2 y 50, en Santander investigan el crimen de una ciudadana rusa, Nixon Uribe, ¿qué fue lo que sucedió? Hasta ahora aquí en Medicina Legal en Bucaramanga permanece el cuerpo de la ciudadana rusa de 33 años, identificada como Ekaterina Mískina, quien fue asesinada el fin de semana en zona rural del municipio de Mogotes. Hasta ahora personal de investigación inspecciona el cadáver para dictaminar la causa de su muerte. Al tiempo avanza la investigación para determinar la vinculación de un ciudadano extranjero de origen alemán, quien estaría inmerso en el hecho de intolerancia, donde también el compañero sentimental de esta ciudadana extranjera resultó con graves heridas en la cabeza y se recupera en el Hospital del Socorro, aquí en Santander.